A esta hora, en un día bastante lluvioso en la capital colombiana que hemos tenido, atendió la selección Colombia Femenina de Mayores que ya piensa, ya empieza a encarar y a vislumbrar lo que será este compromiso de los Juegos Panamericanos en Lima 2019. Escuchemos un poco lo que nos dijeron tanto el entrenador como un par de jugadoras de lo que esperan de este gran compromiso y de este duelo continental que van a tener en suelo peruano. Escuchemos a continuación aquí las Buenas Noticias. Se trazó un objetivo, un objetivo que tiene como base la medalla de plata que se obtuvo en los pasados Panamericanos en Toronto. Entonces, la selección no puede ser inferior a ese reto y sobre eso hemos trabajado, hemos concientizado a las jugadoras. En ningún momento, ni han sugerido siquiera que haya veto contra alguna jugadora, bajo ningún punto de vista. Abadía obviamente siempre nos va a pedir, sabemos que hay una huella, que el equipo no pierde, un fútbol que el equipo no pierde y bueno, ya esperar esta semana y en Lima, ahorita que estamos en Lima, pues terminar de afianzar las cosas que tenemos. La idea siempre es darle un buen trato al balón, mucha movilidad, tenemos jugadoras de buen pie, entonces creo que tenemos con que ir a hacer un bonito fútbol, muchas jugadoras muy técnicas. Escuchamos la palabra de los integrantes de la Selección Colombia de Mayores Femeninas de nuestro país. Recordemos que la selección se estará desplazando a suelo peruano mañana alrededor del mediodía para empezar a encarar lo que será su debut el próximo domingo ante el seleccionado paraguayo en estos Panamericanos de Lima 2019. Compañeros, yo por ahora me despido desde la Federación Colombiana de Fútbol, pero continúo ustedes con mucha más información acá en Win Noticias. ¡Gracias!